En mil novecientos noventa tantos apareció un personaje que Jim Carrey lo hizo famoso Se llamó La Máscara, ¿se acuerdan de La Máscara? Hasta la fecha muchas personas piensan que La Máscara le hizo Mario Castañeda Porque él le llamó el personaje de Jim Carrey, pero es la única que no ha podido ser Está listo para grabar, dice así La Máscara Es tiempo de FISTA, es tiempo de fiesta No le tengo que entretenerme Esto sí que tenía mucho picante, es magnífico Mira mamá, me aplastaron No se puede que le disparan y le dicen Mi carita, mi carita Y el pequeño tibio que no vendré en Navidad Y la espalda que sí, mamá ¿Te acuerdan? Mi nombre de Daniel Dostra y me dice ¡Ey! ¡Me amanecerio! ¡Me amanecerio! ¿Te acuerdan? ¿Te acuerdan? ¿Cuándo el siguiente? ¿Cuándo el siguiente? Aparecía Una serie que se llamó Abre de familia A mí me tocó hacer dos temporadas solamente De Brian De Brian Y yo no sé por qué siempre me dan personajes Que parecen que son depravados en mi carrera La cara Y yo le ponía Dice así Peter, quiero mi cafecito y mi periódico Y dígalo y si la espero en la misma ¿No? No, así el periódico te cree Siguiente ¡Ah! 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 ¿Se acuerdan de Hellboy? ¡Sí! Este demonio rojo está peleando contra Samaya Que es un demonio que tiene una lenguota así Con unas señoras que conozcan Y entonces lo agarra con la lengua Y Hellboy Y Hellboy le dice ¡Vecitos de lenguica en la primera sienda! ¡No! ¡Rojo significa alto! Y un gol de la cabellita citado ¿No? Siguiente Dicen que no existe pan solo sin un chubacán ¿Cierto? ¿No? ¿Hay algún chubacán que me quiere ayudar en el día de hoy? ¿Sí? A ver, va a interpensar del chubacán ¿Cierto? 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 Vamos a hacer la escena de preparar solo un chubacán ¿Está bien? ¿Tú? ¿Tienes que gustar? ¿Vete por las cicadas? ¿No? ¿No? ¿Qué es esta escena de preparar solo un chubacán? ¡Chuy! Vamos a ver un buen milenario ¡Pum! 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 En los 6.26, polla nació unUSLA. Sí, querrán. Nunca pudo poder decirlo, ¿verdad? Esa es normal, siguiente. ¡Ah! Para todos mis amigos, servidores de los caballeros de los caballeros de los caballeros del sodiaco, Eo de Sila, que dice, Por el poder de las seis bestias, Piquete del veneno de abeja, ¡Carro de Oso! ¡Piquete de la de Rufú! Con lo que está con un montón de animales, eso sí. ¿Sí? ¿Quién es? El que es piquete de la de Rufú. Vean cómo gritan, señora. Si ustedes, señora o señor, que ve a sus hijos que andan en la calle corriendo así. Señores, por favor, que acá les escuchan clase. Ellos piensan que corren más rápido, pero lo que van a hacer más rápido es romperse los hijos. Porque no meten las manos, van a poner las chingues de madre, ¿a qué me va a dar? Vamos a hacer un poco de cáncer, ¿están listos? Dice así. Villhermosa Tabasco, ustedes son mis mejores discípulos. Poder de la juventud, poder intenso de la hoja. Ahí está. Siguiente. ¿Y qué hiciera de limón, señora? Ese es el famoso de limón, ese, ese. Pero ¿cómo me voy a cortar si lo único que decía era? ¡Oh, qué de la maldad! Chicas, cuadradillo, ¿cómo me voy a cortar? Siguiente. Ese, ese, ese. Pero el siguiente. Ah, ese es el de la idea de la independencia. ¿Han visto su película? Sí. Eso también decía. Hoy celebremos nuestro día de la independencia. Sí. Siguiente. Ah. Este sí me acuerdo. ¿Se acuerdan de Busca y Inplacable? Sí. ¿Se acuerdan de siempre? ¿Se acuerdan de teléfono? ¿Hacemos decir que en el teléfono? Sí. Cuando yo diga, yo acabo de la escena y voy a decir, los mataré. Pueden tener que decir con los inconstradores, buena suerte. A ver, los mataré. Buena suerte. Sí. Sí. ¿Se acuerdan de los arco, el teléfono? ¿Están listos? Sí. ¿Están listos? Dice así, más o menos. No sé qué le sucede. No sé qué es lo que pretende. Pero si estamos buscando dinero, yo advierto que no hay mucho. Pero sí. Es una serie de diferentes habilidades que ha tenido durante una luna de recarga. Y que le hace una resanía para personas a los demás. Pero si no lo hace, que los vuelvo a buscar, los vuelvo a buscar, los vuelvo a buscar a mí. ¡Sueve! Sabroso, siguiente. Ve en la casa. Es mi bella de película favorita de favorita. Me dice más o menos así. Recuerda, recuerda, es el 5 de noviembre, por la traición y complo. Nadie podrá decir que tan espantosa traición en el último tiempo. Y este concierto se lo dedico a la señora justicia. Y acá es el 5 de noviembre, ¿se acuerdan de mi bello? Sigo un crimen, detrás de esta máscara de máscara. Detrás de esta máscara de una tienda. Y las higienas, son como el mar. Es interesante, ¿no? Siguiente. Ah. Yo sé que descubrí muchas infancias, lo sé, cuando decía, Los secretos de la magia jamás recalabas. Siguiente. Ah. Ah. Es que no me va a ser más acorado diciendo, Ay, no es que no existe así. Ah. Ah. ¿Cómo se llama el chiquito device? ¿Cómo se llama el chiquito? Dibai. Hola, Dibai. Pero es igual de herano que siempre. ¿Me gusta decir, no? Siguiente. Ah. Siguiente. Ah. Me tocan estos roberos, ¿verdad? Porque son muy gritones y no soy muy gritón, creo. Me dice así, deja, yo me encargo. Incineración providente. Un show. Dice la siguiente. Voy a decir toda la introducción. Si se la sabe, la primera dice el nombre de la serie conmigo. ¿Estás de acuerdo? Dice, esta es una historia ancestral que ocurrió cuando los mundos humanos y espiritual no se habían separado. Los caballeros sacros defensores del reino poseían un poder mágico inmensurable. Eran temidos y a la vez venerados. Pero existieron siete almas que traicionaron al reino. Se les conoce como... Los siete pecados capitales. Siguiente. Ah. Nunca pasan en las convenciones mis amigos los gay. Més. Mis amigos los gamers. Para ellos, D.C.O.P.Legends. Ya en el cuarto que dice, Por mi padre, el rey. Demacia. ¿Te gusta mi alma? Les ven a verla más de cerca. Así dice. Siguiente. D.C.O.P.Legends. Ah. F.I.P.Legends. Y además decía, Estoy bromeando. Oye, ¿Qué malo? Sí. ¿Qué malo? ¿Qué malo? Sí. se atreva a interponerse entre él y el profeta de empezar con son. No te veo las rueditas de principiante, pero yo sé lo que le buscan. Así dice, siguiente. Y para todos mis amigos, los gamers, seguidores de los madrasos, dice, el queridísimo Lord Raider, debo consultarlo con los dioses sabidinos. Y la frase, hay destinos perrores en la muerte. Ahí está, siguiente. Villanosa Tapasso tenía como 6 o 7 años y no venía. Feliz de estar nuevamente con ustedes. Pues, el calor es de la gente, el calor es sabroso. Qué bueno que vino a divertirse, me encanta que se divierta, de que la llanca. ¿Pasaron bien? Sí. Al más de más de todos los van a pagar. Como Dalio, les digo, mi hermosa Tapasso, mi amor por ustedes, es mi gran bendición. Como Freezer, en la siguiente, como Freezer les digo, malditas amaditas de rígoras, de mi hermosa Tapasso, nadie está jugando videojuegos, siguiendo a todos los chinos, porque si no vengo y los destruyo, ni Goku los va a poder salvarme. Pero como capitanazo les digo, mi hermosa Tapasso, chiquitos cachorros, si van a empezar con sus homosexualidades, no pueden jugar, ¿eh? Pero les dejo muchos besitos triples. Nada más recuerden que mis besos triples son como los tres de los magos. El único de ellos es... ¡Gracias, Guillermoza Tapasso! 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 2022, 23 de octubre, Villahermosa Trabajo México, Gerardo Río. Bueno, los aplausos a la gente que está bonita. Gracias. Este reconocimiento aquí a la gente le dio a su corazón. Y su corazón va a estar en casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias a su favor. Gracias.